¡Hola cerveceros! En este nuevo vídeo voy a intentar explicar brevemente cómo hacernos un agitador de levadura, un agitador magnético de levadura. Voy a utilizar elementos reciclados y otros que he comprado. Más o menos he calculado que sobre unos 10 euros lo que nos costaría hacer este agitador magnético. Os voy a pasar una serie de fotos de lo que es el proceso de montaje y después ya al final del vídeo pondré cómo funciona, cómo va a agitar el agua. Os veo con el tema fotográfico. Gracias. 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 Bueno, pues ya tenemos el agitador terminado. Así quedaría, como veis, una cajita de madera, todo muy recogido y muy funcional. Habíamos la caja, aquí tenemos el transformador, las habichuelas magnéticas que las tengo aquí también guardar. Y nada, se pondría lo que es el transformador y lo conectamos a nuestra conexión, a la electricidad. Y vamos a ver cómo funciona. En este caso vamos a coger, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si utilizamos un imán de este tipo de disco duro, la vaina que vayamos a utilizar, que sea más o menos de la distancia que hay entre las puntas. ¿Vale? Más o menos. Porque si utilizamos, por ejemplo, una bichuela chiquitita, esta aquí, no daría vuelta. Porque se quedaría como pegada y no daría vuelta, no funcionaría bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que la vaina que vayamos a utilizar, esta también está vale, por ejemplo, porque la distancia más o menos es la misma, entre el polo norte y el polo sur, por lo positivo o negativo, digamos. Esta también valdría por la distancia e incluso otra más. Pero bueno, vamos a poner nuestro Pellermeyer de aquí y vamos a utilizar la vaina esta por aquí. Ahí está. Vemos que ya se queda pegada en el fondo. Le damos al interruptor, a la parte ON y ahí tenemos ya. Lo vamos a poner el mínimo. Así sería una agitación mínima. Por el lance del mismo. Y ahora si le vamos actuando en el potenciómetro, si le vamos dando al potenciómetro un poquito más, digamos, más velocidad, vemos cómo va aumentando y podemos hacer una agitación más fuerte. Incluso si le damos a tope, una agitación muy vigorosa. Como veis, se crean muchísimas burbujas y la levadura va a estar muy bien oxigenada. Aunque al máximo hace un poco de ruido, por el tema de la agitación, podemos ver, lo bajamos, que funciona perfectamente. Tenemos más o menos, aquí habrá unos 300 mililitros de agua. Yo creo que esto, incluso con un litro de starter, lo mueve perfectamente. En este caso es que le ve el maíz pequeñito y bueno, pero como vemos, funciona perfectamente. Máxima potencia. Y lo dejamos al mínimo. Bien. Bueno, pues este ha sido el videotutorial de cómo hacernos un agitador magnético baratito. Y nada, si os gusta, dadle a me gusta, seguidme en mi canal de YouTube o también me podéis seguir en mi blog en www.lamantelidadelcervecero.es. Espero que os haya gustado, que os sirva para cuando os hagáis un agitador magnético y hasta el próximo vídeo. Gracias a todos y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!